Amigos te invitamos a que nos apoyes con like, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento de la novena edición de los Oscars prevista para el 10 de marzo, anunció la Academia de Hollywood Benito Martínez Ocasio como reza el nombre completo del artista, se sumará así a un notido elenco de estrellas de cine, entre las que este año figurarán los actores y actrices Chris Edwards, Dave Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Kate McKinton, Rita Moreno, Katherine O'Hara y Octavia Spencer, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.